Te amo, te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Estoy enamorado Este frío está matándome Ya no hay calor Tu partida tan deprisa ha sido lo peor Necesito que me entiendas, baby, por favor Ya no cuento con las fuerzas para ver el sol Y mi alma se devora Baby, tú me haces falta, regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Estoy enamorado Oh, tú eres para mí Todo para mí Estar junto a ti es lo que me hace sentir Te necesito aquí Amarte aquí Ya no soy feliz No, no, no Y mi alma se devora Baby, tú me haces falta, regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Porque te amo 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 Estoy enamorado Moreno Chembelé Y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más No aguanto más y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más No aguanto más y ya no puedo más Hola Oh Yeah Moreno Chambéle X-Orbit Kingdom of Sound You know Hey We're taking it worldwide I told you I-Li-Li-Li You know I-Li-Li I-Li-Li I-Li Yeah I-Li 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.